Yo no tengo la culpa mamá Que te hayas enamorado De un tipo tan guara pero De un tipo tan arrepasado Que sigo de baile en baile Que el chupo es el amanecer Yo sé que no va a la vida Pero es lo que me gusta a mí Hay gente que me quita Porque siempre estoy así Que la chile está rica Sabrosita para beber Las chicas están muy buenas Yo soy un conquistador Pero yo les aseguro Que lo hago de corazón Hermanos, vengan Pero con más y más y más Yo no tengo la culpa mamá Que te hayas enamorado De un tipo tan guara pero De un tipo tan arrepasado Que sigo de baile en baile Que el chupo es el amanecer Yo sé que no va a la vida Pero es lo que me gusta a mí A mí Me dicen parapero Pero a ti eso no me importa Yo chupo con mis brazos Y me he batido bien negado Yo no tengo la culpa mamá Que te hayas enamorado De un tipo tan guara pero De un tipo tan arrepasado De un tipo de baile en baile Que el chupo es el amanecer Yo sé que no va a la vida Pero es lo que me gusta a mí Hay gente que me quita Porque siempre estoy así Es que la chile está rica Sabrosita para beber Las chicas están muy buenas Yo soy un conquistador Pero yo les aseguro Que lo hago de corazón Guara pero Guara pero Guara pero Vamos con la tienda y el vacilón Guara pero Guara pero Guara pero Recuerda el baile Como un chupo ¡Vamos para ver! 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 Gracias por ver el video.